Y según los datos de las estadísticas del conteo diario sobre delincuencia y violencia, el pasado justamente 1 de diciembre de 2019 es catalogado ya como el día más violento del que se tenga registro con 127 muertos violentas, de las cuales 21 habrían ocurrido en el estado de Coahuila, 14 en el estado de México, 14 en Guanajuato, 10 en Oaxaca y 9 en Baja California. Son los datos solamente, solamente del 1 de diciembre, solamente del sábado. Es el 1 de diciembre, fíjense qué paradójico, el día del aniversario, del domingo, perdón, de ayer, como el día más violento desde que se está haciendo el conteo y el registro de estos datos. Noviembre ya tiene datos también, es un mes que registró 2.370 víctimas de homicidio en el país. En promedio asesinaron en México o murieron en México de manera violenta en el mes de noviembre pasado 79 personas diarias. Hay zonas en donde la delincuencia está, ya lo hemos comentado aquí, desbordada. Hay zonas en las que no hay quien dé la cara, nadie diga nada, ni hablar del presidente municipal, mucho menos del gobernador en turno. La Guardia Nacional puede estar en un proceso de despliegue. Al presidente le informan todas las mañanas, pero no hay, no hay información. Noviembre, les decía, fue el mes, el séptimo mes más violento de acuerdo con las cifras elaboradas por el equipo interdisciplinario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. O sea, los datos que le estoy dando son datos oficiales. Y nuevamente, al hablar de datos oficiales, son a partir de carpetas de investigación que se abren en las fiscalías o en las procuradurías de los estados y no necesariamente son todos los casos. No necesariamente son todos los casos. Ese es el tema, porque hay una cosa que se llama cifra negra, que son todos los casos no denunciados. Ya sea porque ni autoridad hay para hacer la denuncia, ya sea porque ni siquiera se han dado cuenta que alguien está muerto. Así, como se los estoy diciendo, porque está en una brecha, porque está en una fosa clandestina, porque lo aventaron a un río, porque lo disolvieron en ácido, porque ya de este tamaño la calamidad que hay, producto de todo lo que aquí hemos comentado, de la estrategia actual, de la estrategia anterior, del resultado actual, del resultado anterior, del saldo actual, del saldo anterior. Ahora sí que es todo sumado y multiplicado, ¿no? Pero ahí tenemos la realidad golpeándonos todos los días la puerta y la cara de la casa, del trabajo, de todo lo que nos rodea y de verdad muy preocupante el asunto. El presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, hablando justamente de este asunto, anunció que el lunes, o que los lunes, al igual que en el informe semanal, de quién es quién en los precios de las gasolinas, bueno, pues ahora los lunes se va a dar a conocer quién es quién en seguridad y se va a informar qué gobernadores sí y qué gobernadores no asisten a las reuniones de gabinete de seguridad los lunes. Vaya, vaya, ¿no? Ay, a ver si por lo menos, a ver si por lo menos por vergüenza, dudo que algunos conozcan la palabra y lo que significa, pero algunos gobernadores, por un poquito de vergüenza, ¿no? Este, hacen un sacrificio, se ponen a trabajar el lunes. Yo sé de algunos gobernadores que no trabajan los lunes, por ejemplo, y lo que les estoy diciendo es cierto, ¿no? Este, no precisamente porque se dediquen a la construcción y háganse al lunes, ¿no? Porque no les gusta trabajar en los lunes, ¿verdad? Este gobernador de Morelos, por ejemplo, ¿no? Este, o que no se levantan temprano, ¿no? Es como levantarse a las 7 de la mañana con el presidente. O que no les gusta despachar en gobierno, en el palacio de gobierno y andan de viaje, ¿verdad? Este señor gobernador es de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Y así varios, etcétera, ¿no? Y así varios, etcétera. No les gusta. Entonces, cuando hay crisis, que voltean a ver a Palacio Nacional, y si en Palacio Nacional tienen su responsabilidad, y el presidente va a tener que responder, y ya está teniendo que responder, parte del decrecimiento, vamos, los de popularidad que tiene el presidente, obedece al tema de seguridad. Hay dos temas que advertimos desde este año, y advertimos, será el gran lastre del gobierno. Y entiéndase por lastre, pues esta bola pesada, ¿no? Que se va cargando, que el presidente dice que es un elefante pesado, es la seguridad y la economía para 2020. Eso está por descontado. Bueno, así anunció el presidente su quién es quién de seguridad de gobernadores para los lunes. Es de los gobernadores, el de Coahuila, que más atención le dedica al tema de seguridad. Les vamos a presentar también la semana, esta semana, si es posible, al final, un informe sobre seguridad. Pero queremos también informar lo que sucede en cada estado. Porque hay autoridades locales que se aplican, que están así como nosotros todas las mañanas.